bueno si una vez yo quedo persona no personas y bienvenidos a esta nueva etapa de los roa los roa reaccionan y en este tiempo estaremos hablando de algo que está muy de moda aquí en república dominicana y que es la reforma pero eso es mentira no estaremos hablando de la reforma de que estaremos hablando mi amor hoy estaremos hablando sobre nuestras experiencias con nuestro primer vehículo porque cada uno tiene una experiencia con el primer vehículo ese primer vehículo te sacó cana no blanca verde porque yo sé que mayormente nuestro primer vehículo tú sabes de nosotros la gente humilde no da un chin de problema o muchos problemas y hoy estaremos contando esas anécdotas que los harán reír y disfrutar de este podcast que hoy promete este tema señores lo traemos porque uno ahorrado su tiempo para comprar otro auto y es tan difícil uno encontrar como el auto correcto un auto como que no te gastes mucha gasolina que no se dañe cómo se llama eso la transmisión si la transmisión eso mismo que la transmisión que no se dañe nada de eso entonces ahora mismo jason está buscando un auto que si ustedes saben un auto bueno bonito y barato déjenlo en los comentarios por favor para yo dejar de ver vídeos en la noche de cuál es el mejor es el mejor auto para comprar estoy cansada gracias señores loco 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 que yo estoy eso es buscando carros por aquí buscando carros por allá pero vamos a seguir hablando ahora vamos al intro ok mi primer vehículo señores eso fue cuando yo tenía ya un año en la universidad porque papi señores papi dijo antes de ellos sí pero a qué edad a qué edad fue que tú tuviste tu primer vehículo 18 19 18 sí porque yo entré en la universidad como 17 duró un año como 18 para 19 yo tuve mi primer vehículo y gracias a dios yo fui una de las personas afortunadas de que su padre le pudo comprar su primer vehículo entonces déjame decirte que yo no por eso que gracias a dios fui afortunada yo no fui afortunada mi primer vehículo yo lo tuve a los 25 años a los 25 yo tuve mi primer vehículo pero sigue sigue pero déjame decirte que antes de eso o sea papi no nos regaló un vehículo así de una vez si no nos dijo ustedes van a durar un año yendo a la universidad a pieza yo cogí mi guagua voladora yo tuve que ir parada y de todo y decir déjenme ir de todo yo no me imagino tú en una guagua voladora sí porque incluso incluso una vez que yo iba en la guagua voladora y una chica al lado de mí iba chateando con la ventana abierta y le arrebataron el celular al lado de mí ese día yo llegué temblando dando jipío a mi casa hiciéndole papi babi ya no aguanto más es un carro y yo que te conozco bien yo sé que después de ahí jamé en tu vida tú volviste a sacar tu celular en una guagua no pero escucha esto entonces es virtud del tema pero interesante yo después de eso yo seguí yo dije ya no me montó atrás la guagua me montaba di que alante al lado del chofer señores para qué fue eso un chofer se puso como a pelear con otro carro y el del carro se me montó con una pistola a pelear con el chofer y yo al lado de una doña y yo hay señor no lo mate yo asustadísima señores pero eso son vivencias que uno pasa que uno aprende a valorar su primer auto entonces mi primer auto fue un terrius que marca era ese carro hundi hat su terrius era como una jipetica verde del 2005 2005 2001 2001 mira la jipeta aquí esta jipetica que sea verde porque verde el color clásico de esa jipetica y ella es buena a veces ella era buena era buena señores no me lo ofendan esa era una jipetica se veía por fuera durísima pero por dentro por dentro era el problema porque siempre es el problema no engañan con una pinturita atención vendedores de carros vamos a bajarle sigue mi vida oye como comenzó la cosa tú sabes que cuando tú vas a comprar un auto todo el mundo lleva un mecánico o un técnico mecánico todo el mundo lleva un mecánico a ver auto papi papi nos llevó a rut y a mí a mi madre pero ustedes tenían pero ustedes tenían una previa experiencia en cuanto lo que era comprar carros no estábamos terminando de coger la clase de manejo y papi no nos dijo vengan vamos a comprar el carro entonces el chico le dijo mire este es el carro y papi nos dijo a rut y a mí manejenlo denle la vuelta a la manzana mi amor rut y yo nos montamos y le dio una vuelta a la manzana y tú sabes y qué le pareció el carro excelente papi porque no quería un carro excelente pero ustedes con el deseo de tener un carro pues ustedes metieron mano señores dimos la vuelta a la manzana todo excelente y papi pagó el carro sin llamar a ningún mecánico ni nada o sea ustedes ustedes dijeron a papi cómpralo porque estaban en vicio seguro de tener un carro nosotros ni prendimos aire ni bajamos vidrio ni nos pusimos cinturón nada ese mismo el carro le dimos vuelta a la manzana y excelente 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 o sea que el carro más prendía era ustedes no probaron usted prende el carro bueno pues vamos a darle para allá para más decirte cuando llegamos a nuestra casa nuestro hermano abrió el el bonete el carro y la batería estaba amarrada a un alambre como un alambre si un alambre la batería estaba amarrada a un alambre como guindando como en el aire de un alambre mi hermano seguimos cerrar el bonete y dijo yo no voy a poner la mano de este carro y ya entonces la primera vivencia con ese carro fue que al otro día señores ruiba lo más confiada y lo más segura para la universidad con su jipeta y la deja en pleno elevado a las cinco de la tarde no yo no te creo o sea lo dejó en un elevado porque no lo podía porque ese es el tema de los carros viejos y del primer carro de uno que él no se mide donde deja uno o sea tú piensas que porque si él te acerca de tu casa está bien si te llevo casi a tu casa pero se luce en dejarte en lo elevado en la bajada cuando hay un tapón para que lo amé acaben contigo no y porque tú pasas vergüenza también porque todo el mundo está mirando pero entonces quién fue a rescatar ese día entonces ya desde ese día uno cogió como costumbre cada vez que te pasa una situación así llamar a papi ok llamar a papi era sí porque porque él es el responsable porque una gente que se atreva a meterle a dos muchachos de 18 años 19 años que nunca han visto un carro o sea que nunca lo han manejado que nunca han tenido un carro y decirle miren manejenlo ese es cójalo oye eso es o que o que hay mucho dinero de por medio y no le importa nada o fue un carrito para chocarlo para que ustedes eso yo creo que esa fue señores que ese fue nuestro carrito chocón porque ese carrito así se sirvió su cometido de ser un carrito chocón ustedes ustedes chocar un par de veces ese carro bueno que te digo uno acababa de de aprender a manejar y había que practicar otra cosa el carro tenía la jeepetica tenía algo que el medidor de la gasolina no funcionaba hay mi madre ustedes compraron un vehículo pero ustedes son especiales que la gasolina no no se veía eso eso es fundamental sabía que el carro tenía gasolina porque tú te si al lunes le eche gasolina le debo de echar gasolina el otro lunes pero pero no se te olvido nunca eso que el carro claro que sí yo tenía bien pendiente el uno de todo que echar gasolina y era martes ay dios mío hoy en martes no tiene gasolina y uno uno pensando justamente eso yo subiendo la gómez señores me quedé sin gasolina y yo aceleré el carro y el carro no es de acelerar y tú y qué es lo que pasa que te voy a interrumpir y a mí no me pasó eso mismo que yo en mi primer carro yo pensaba que la agujita de la gasolina cuando se ponía en reserva en el suelo que pegaba o sea la agujita pegaba como en el suelo abajo ese carro tiene un galón de gasolina y yo llamé a mecánico yo llamé electricista yo llamé a todo el mundo porque el carro no quería aprender y al final era gasolina pero ya tú sabías que era gasolina que le faltaba exactamente porque yo dije hoy es martes si porque era así por día hay más falta gasolina entonces nada uno se abrilla tú sabes que siempre viene la mente y a mírate mal porque tú no le echaste gasolina el carro y te vienen diciendo que porque el carro no tiene gasolina porque se acabó la gasolina así mismo de que qué es lo que le pasa el carro no el carro se dañó pero y por qué se dañó hay que sé yo yo soy como que uno quiere quedarse en medio de la goma por gasolina entonces tuve yo que coger señores a buscar gasolina para la bomba de la goma no no pero espérate espérate tú mismo agarrate tu galón de gasolina y arrancate para la bomba de la bomba de la goma que gracias a dios que un chico de eso que trabajan ahí me ayudó subió conmigo porque será otra que tú sabes que hay que pagar como el galón como que hay que pagar un 500 pesos y yo cuánto y no anda con menudo uno anda con tarjeta de crédito y el chico fue conmigo al carro el chico fue conmigo al carro y con el galón y le echó el mismo la gasolina para asegurar su galón porque yo no le pagué el dinero del efectivo entonces yo fui con él a la bomba de nuevo y de ese día no hicimos pana a mí tú sabes que a mí un día yo me quedé y fui para que me prestaron un galón y el galón que me que me prestaron yo tuve que dejarse el celular y la cedula y todo allá para allá y de nuevo volver en el carro porque tú sabes gente si es una mujer ellos le tienen confianza pero los hombres no le tienen confianza ya tú sabes que es un tema de verdad no pero lo lindo de tu que darte por gasolina aunque no tiene nada lindo pero es que el dominicano el dominicano es fresco señor el dominicano es fresco al dominicano le gusta montar la pila porque ellos no aceptan que tú te quedan hoy tú di que en un aterius hace diez años atrás eso era un vehículo más o menos tuve la gente te empiezan a gritar como que bárbara por gasolina y tú como que ok pero tú entraste con el cuento de tu primer carro pero cuál fue tu primer carro mira en verdad yo no tuve un primer carro yo no tenía cosas yo tuve mi primer carro a los 25 años pero en verdad lo primero que yo tuve fue un motor ahora yo tuve un motor no 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 a los 25 no el motor fue como a los como a los 23 a los 23 por ahí por un trabajo que me metí tenía que trabajar en el motor señores yo que nunca o sea había agarrado un motor en mi vida pero nos metimos en ese nivel del motor y ese motor me dio mucha agua bebé pero en fin vamos para el carro señores yo compré el carro y yo no sabía manejar tú no quieres ya manejar no yo no no sabía manejar una chica que me enseñó a manejar que me cosa que me dio parte clases y una mujer me dio parte clases a mí y yo aprendí más o menos pero yo vivía en santo domingo este el almirante pero me congregaba en monte de dios entonces yo con dos días de práctica que me dieron manejando yo arranque por monte de dios en el carro pero yo iba a decir mira frena acelera frena acelera frena acelera y los choferes metiéndome presión ya tú sabes cuéntame cuánto día o cuánto año durante ahorrando para ese primer auto no mira yo no ahorré porque yo no tenía ni siquiera una cultura así por así que yo no tenía en cierto sentido una cultura de que de ahorro o sea yo no tenía una cultura de ahorro pero no tenía no tenía no pues ya yo ahora sí ahora sí pero en ese momento no tenía una cultura de ahorro me dieron un préstamo te me entró un dinerito una cosa o sea que hiciste un lío para comprar tu primer carro no yo no hice yo no hice un lío en verdad a un banco se le ocurrió tú sabes que tú tienes una etapa en la vida que todos los bancos quieren darte préstamo tarjeta y de esto y ellos me dieron préstamo yo dije que déjame tenerte préstamo ahí pasé pasé crédito y una persona me metió en la mente cómprate un carro digo yo pero de verdad me voy a comprar un carro a mí lo que se me olvidó fue que yo no sabía manejar señores y yo con dos días aprendiendo a manejar el carro me voy para la iglesia me voy para la iglesia en el carro de noche un miércoles y de allá para acá vengo en el carro solo señores y ustedes saben cómo manejan las 11 aquí no verdad la 11 pues yo me he metido del o sea del lado que no es que uno no se debe de meter donde la 11 como que se va a parar y la 11 y un carro de concho me hicieron como un triángulo así entonces el carro de concho es de estos carros de concho que cuando tú te vamos en ellos tienen tona y de todo afuera y fácilmente te llevan un pedazo entonces ya tú sabes que yo tenía ese carro con su pintura nuevecita nuevecita y vengo yo y la 11 me acorral y me acorral el carro y luego de lado y lado me debarata en el carro yo lo que hice fue que me bajé de ahí y me tiré a llorar como que se me había muerto alguien ay dios mío con jipio así es que el carro es que yo lo estaba dando grito que la mitad era poca el del carro de concho claro él se paró el carro concho y me dijo mi hijo me da pena que el carro tuyo está no volvió un disparate a mí no me importa me da pena por el tuyo pero no tiene que llorar por eso vamos el seguro pero qué sé yo de seguro ni de nada yo ni mi licencia tenía y es posible que todavía no tenga tensión de mentira mentira pues bien muchachos esa fue mi primera experiencia llegué a la casa todo nervioso y de todo y nadie podía y hubo hasta que pinté el carro y toda la cosa señores que también yo como que fui muy de cuidado con la mecánica del carro la mecánica del carro me dio durísimo amigos el carro no era que el carro era un nissan mar 2000 si miren ahí la foto este tipo de carro un nissan mars 2000 señores yo 25 años y fue mi primer carro me la pasé muy bien con él la verdad se me debató en la mano volvía y lo arreglaba volví se me debataba una goma se me salió corriendo y como tú te parquea este primer día si tú te acabo de yo me aprendí a parquear fue en estos días pues yo no me sabía parquear yo aprendí a manejar fue después del segundo carro ahí fue que yo aprendí yo todavía todavía aprendiendo le pido perdón a una hermana en la iglesia que estaba en una actividad por ahí y dándole para atrás el carro me le llevé el carro de ella me fui soy un inconsciente pero estaba oscuro y no vi yo me sentí el tú pero no te hice nada porque al final no te quejaste ya tú sabes cualquier cosa tírame que te pagamos mentira no fui yo cuidado con lo que saltan que ese carro ni existe jason que hable uno ahí para que vea que vamos a tener problemas pero en verdad ese carro fue muy bueno la verdad me sacó cana cana yo no tenía cana pero me la sacó y yo pensaba que un carro con 200 pesos gasolina yo podía andar el mundo entero atento de que era chiquito el carro y ese carro se me quedaba cayendo para la iglesia viniendo de la iglesia una vez oye atención un par de panas por ahí con show si una gente le dice ustedes deben en 100 o deben en 200 para gasolina ayúdenlo y más si esa gente nunca ha pedido una vez me quiere la iglesia sin gasolina así porque fui en fe dije que dios me iba a proveer y que me iba a multiplicar porque a veces la la fe a uno le falla toda la gasolina no se me multiplicó y cuando lo fui a aprender después del curso no prendió ni por el techo que era seco que estaba porque me fui en una raya para la iglesia por la gracia de dios llegué entonces ya lo que me costó al final fue empezar a pedir fue empezar a pedir a todo el mundo hay si hay un pana ya un ministro que es muy amigo mío ahora pero en ese momento le digo yo dame aunque sea siempre ya de 100 que con 100 yo llego y me dijo no y yo mierda que no de en verdad le pedía mucha gente y todo esto me dijeron que no señor era que no tenía no no tenían si ustedes ven que alguien está pidiendo esa gente no acostumbra ayúdenlo pero van a dejar involucrado y si son ustedes ahora yo soy millonario no me hace falta nada gracias a dios o sea gracias a dios porque dios me ha dado todo y para lo que ustedes saben pero en ese momento la cosa estaba fea yo defendiéndolo seguramente no tenía menudo vamos a ayudar vamos a ayudar claro no porque hay que ayudar pero no le guardo rencor ya yo fui como a 10 retiros otra cosa que encontramos a nuestro carro ella era un terrius y mi hermana ya le pusimos terry se llamaba terry terry nuestro querido terry un día se dañó la batería a terry y estaba como que tan dañada batería como que tú no sabía cuál era el polo es positivo negativo los bolos positivo y negativo estaba tan dañado que tú no puede identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo a ese nivel pero que fue que se le borró a la batería o se le calcificó yo no sé el caso fue que se terminó que se terminó arreglando poniéndole un calizo se le pegó un calizo a batería y funcionó un calizo atención señores si a usted se le daña su batería póngale un calizo yo no sé dónde ellos lo pusieron pero ellos dicen que un calizo que un calizo le salvó de quedarse de una batería que eso es increíble señores y cuánto tiempo te duró esa batería después de porque tú le pusiste ese calizo yo ni me acuerdo muchacha yo sé que esto estaba con el cariño y ya uno le entrega ese carro a papi para que lo arreglara uno no sabía ni de batería en el mantenimiento de nada o sea que ese carro se te podía fundir tú no le cambiaba el aceite no sabemos nada de eso ni de aceite solamente de echar el gasolina cada cierto día que no se te olvide el día porque si no te guayas tú sabes que yo por ejemplo yo cada carro que he comprado yo dije que siempre lo compro para ponerlo racy y a que tú no sabes yo nunca he puesto un carro racy es que eso o sea yo no lo encuentro tampoco como que el punto de hacer eso porque con tanto hoyo que hay en este país que tú haces poniendo un carro en el piso no que y con uno policía como de tesai o sea dime dime no es que por ejemplo yo agarré un carro que es ese mismo carro que yo tenía yo le compré unos aros bonitos o sea hice un intercambio con alguien le puse unos aros bonitos ya tú sabes y le corté esos cuatro esprines para que eso caiga bien va a doblar de la al final el bomper no se le despegaba porque era un carro viejo de eso que tiene en el bomper duro pero se sufre se sufre se fue la cremallera se fue la tapa del crán se fue todo oye está oye está que después que uno tiene ese primer carro no teníamos allí uno se acostumbró a tener un carro alto oye eso uno se acostumbró a tener un carro alto y uno pasaba lo policía cotado bien lo oyó bien que tú salía de algún sitio que tenía algún vadencito normal después nuestro segundo auto fue un honda tirado al piso súper bajito o sea algo de reis y de verdad exacto porque los los civis de por sí son bajitos a los civis de por sí son bajitos pero algo era súper bajito que usted sentía prácticamente en el piso y ya eso era como que se me fue el bomber uno se le sacaba ese bomber eso era como un ejercicio se me fue el bomber porque que yo iba a saber que yo no me podía parquear tan alante porque después la cosita esa de que ayer lo parqueó te rompen el bomper que yo sabía o sea que tú para la mamá con el bomper en el baúl que con el bomper al frente del carro es el bomper en el baúl porque cuando uno tiene un carro bajito es para usarlo allá atrás en el baúl y lo listo uno lo ve en la calle es la inversión más mala que hay la verdad al menos usted es un corredor eso fue eso era horrible o sea que me iba a decir a mí que yo montar tres amigas mías iba a bajar más el carro de la cuenta y cuando yo le iba a dar patria al carro en un parqueo se iba a llevar el bomber porque es uno de los temas señores uno se ríe después de la cosa pero mira uno pasa cosas montando a gente en los carros que uno monta a gente en tu carro y esa gente pasa cosas contigo en ese carro por ejemplo que te pongan una multa por su culpa o qué sé yo cuánto y también te dicen ay qué pena y ya se te prendió algo en ese carro ay qué pena esa está buena de la gente que no le da bola pero yo le meto a un día con un chico y le meto como yo tengo un carrito súper chiquitico imagínate el carro más chiquito que tú te puedes imaginar es el de jason un carro súper chiquito y le meto yo seis personas al carro en la mente de jason ese carro podía coger seis personas full señores y cuando yo luego yo voy a arrancar el carro el carro quiere de el motor ahí mismo o sea literal yo sentía que el motor se quería caer y quedarse ahí el carro cuando vio a esa gente dijo tierra trágame lo lindo fue que donde íbamos era un lugar que estaba en una subida y en la subida y el carro está pegando de atrás porque que no aguanta más entonces la gente que todo no hay con todo el repito no voy a decir nombre pero estaba no medio gordito pero si yo quiero de todo lo comprendo pero si tú sabes que hay un carro más chiquito que los chiquitos y somos como seis hermano diga ok tres vamos a coger un uber como por cuenta propia no 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 te dejes a ti el faro entero no oye que lo que pasa cuidado con mis alcales ahí mira tú sabes que lo que pasa que fue como que el coro real e hice o sea todos los panas en el carro o sea ese es como el verdadero el verdadero coro tú me entiendes entonces cuando nos fuimos todos en el carro el carro en la subida se fue para atrás y yo dije pero dale aceler y yo abusadores bájense dos tres porque oye que lo que pasa que cuando tú tienes un carro por primera vez tú no tú no lees el manual y el manual te dice que el carro es mínimo por ejemplo para para qué sé yo para quinienta libras para cien libras para doscientas libras no para mil libros y voy a detar talar el carro señor que no hay que leer el manual para tú tener dos dedos de frente para saber que en un carro chiquitico tú metes seis gente no pero es que esa esa cultura no la tiene desde la iglesia de antes que antes en una camionetica se montaban los doscientos hermanos de la iglesia y uno iba y los regalos para todos lados lo que a mí me da lo que a mí me da risa es que cuando por ejemplo tú montar bien también y empiezas a exigir aire en el carro tuyo que tú ni tú pones aire para ti por ahorrar gasolina porque con su primer carro usted está roto yo tenía una con una amiga mía priscila se llama priscila que yo iba con ella yo no prendí el aire y yo iba de que por la gasolina con priscila en el carro y cogiendo el calor a eso y después llega el momento que yo siento ya que está demasiado caluroso déjame prender mi aire cuando yo prendo el aire pese a levantar el brazo y qué guay yo pensaba que no servía oye ese es mi tiempo de ser tacaño no yo ya no es tacaña ya no ya no ya no ya yo prendo el aire señores pero es que no porque hay que prenderlo ya con este calor porque antes como que el país estaba un chismo fresco se calentaba pero uno sobrellevaba pero sí mayormente siempre hay uno que aparece que préndeme el aire préndeme el aire y tú en reserva y lo duro es oye lo duro que si tú le dices que tú ten reserva que tú no tienes gasolina fácilmente sale a regalo en la universidad del barrio o de iglesia en cualquier conglomerado lo más lindo es que cuando tú dices que está en reserva no tiene gasolina o que no o no tiene nada se va con otra gente que tiene otro carro y te olvido de ti ay eso sí me pasó a mí mucho en la congregación no mentira hablemos de otra cosa que el trabajo pues fue que el trabajo señores la s h el chaví que mira manito tú que tú y tú me puedo ayudar con la gasolina cuando tengo gasolina y ya yo te llevo a ti en 1500 viaje y tú me dices ah está bien si damos un momento y después viene ella para acá yo me voy con fulano que él va a pasar más cerca de mi casa y tú te quedas sin gasolina sin nada y yo ni le hijo de dios yo no te vuelvo a montar jamás pero eso pasa siempre cuando tú le das cambiamos el tema del primer carro a cosas con la gente cuando está en el carro pero mire este bueno mira a mi hermana y a mí no pasó una que nosotros nosotras íbamos como a eventos y cosas así y siempre le damos bola a otra persona y cuando una persona te da una bola señores eso es como regla 101 por ejemplo yo me voy contigo y no vemos la salida tú sabes que si tú salen a 12 a 12 tú tienes que estar en la salida para que esa persona no te deje no presa persona que le damos la bola siempre había que esperar siempre o sea yo te estoy dando una bola te estoy haciendo un favor y a ti hay que esperarte como 15 o 20 minutos que tú termines es que eso pasa rápido o sea eso pasa de las mejores familias señores oye pero yo por ejemplo el le digo de si eso pasa a veces tú tienes un hermano que tú le das su bola los sábados y ese hermano quiere saludar a la iglesia entera y que tú lo esperes son las 10 de la noche y él sigue saludando gente que quiere hablar una cosa con un líder señores si a usted se le está dando ese carro no es suyo para uno esperar uno tiene también una vida pero gracias por eso me mudé cerca me casé y de todo fue más para salir de ti malo que me saliste pues ahora tiene el carro tiene esposa está bien nos vemos ahorita en el carro dando una bola y por dejar una persona como del otro lado de la calle por dejar una persona al otro lado de la calle me pusieron una multa pero fue por esa persona que fue por esa persona yo dejarla que me pusieron la multa y después lo que me lo dije que pero te pusieron la multa pero ayúdame a pagar porque fue por ti la multa oye atención tú eres mi hermanito y te quiero siempre te daba bola y un día vamos en el camino y lo primero que nos pasa es que nos pichamos de la goma de adelante la sierva queda clavada tú sabes pero está bien ese pinche yo lo aguanto cuando venimos de allá para acá se me pincha la goma de atrás eso fue en el motor tú oye se me pincha la goma de atrás también está bien la sierva no aportó pero está bien no importa pues yo lo aguanto pero ya yo he gastado el dinero de echar la gasolina ustedes supieron que yo venía de aquel lado ya cuando voy por el 9 me quedo claro que me dio la sierva no tiene nada no que ella está bajando ya yo estoy alta de este vehículo creándose tú me dices que yo no me vuelvo a montar digo yo estoy esperando de que ella me va a decir que toma tanto vamos a ayudarte tranquilo manito que hay 10 así no ella se hartó ella se hartó sí tú sabes quién eres arrepiéntete mentira te quiero cuídate sigue sigue mi vida bueno mi consejo es que si tú vas a comprar tu primer vehículo cómprate un vehículo si tú estás acabando de como de saber manejar cómprate como un vehículo para tumbar un vehículo chocón porque lo vas a chocar rutillo le dimos ese carro con la pared de toda la universidad chocamos otra gente en la universidad saliendo y de todo y le dejamos una nota de que si esto fuimos nosotros que te chocamos como cosí yo cuarta jajaja entonces te voy a dar una nota fue porque el seguridad no vio chocando y pongo pues son dos delincuentes son dos delincuentes que caen palditoria en plaza y en vaina que han chocado vehículos no mentira ahora oye oye una vez una vez había un tipo que yo siempre lo veía que él iba por mi casa donde un mecánico pues yo no conozco al tipo yo no conozco al tipo y un día vengo yo y dice el tipo yo no se maneja bien y dice el tipo no te meta no te meta y me metí me lo llevé el tipo tiene un carro alquilado un corolla del 96 y 97 y ese carro era alquilado y le digo yo yo lo choqué y le digo ay escúchame que es que no se maneja y dice el como que tu no sabe maneja tu me chocaste y le digo yo no pero tu no tu no sabes quien soy yo 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 soy el vecino tuyo que ve por ahí abajo que tu siempre vas donde el mecánico me dice el mire yo no conozco a nadie que toque el otro usted esta loco usted me chocó usted loco un abusador y todo lo que yo hice yo me fui yo me fui y lo dejé discúlpeme vecino discúlpeme después nos vimos y todo y como quiera no pague nada ni nada atento a mí ahora haga lo que usted quiera y discúlpeme discúlpeme pero déjame decirte yo 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 nunca choqué a nadie o sea yo podía choca pared puede choca otra cosa pero di que otro carro así mi culpa no siempre me chocaban a mí pero yo di que chocar y no que yo sabía manejar no pero yo te voy a decir algo yo nunca en verdad he chocado una persona ni nada eh de verdad que que yo le puedo decir a ustedes que me aconsejen a mí porque yo necesito que los comentarios que los comentarios por favor por favor yo no aguanto más un video de cual el mejor carro ustedes me digan yo sé que como la canción que dice que no hay hombre perfecto no hay carro perfecto no hay yo lo sé que no hay carro perfecto señores pero hay algunos que son buenos y el presupuesto también porque a veces uno quiere un carro que te lleva de aquí igualito porque tú tanto cuarto por otro no si tú quieres yo me compro una bicicleta eléctrica que esas son buenas también no hay día que cuando esté lloviendo debe electrocutar si puede ser por cierto esos carros eléctricos no electrocutan lloviendo han tomado tenemos que ver la taza de electrocutado señores pero nada ya vamos a parar este relajo que tú dices ya ya que ya él quiere ya dijo ya el hijo mío el que manda el director del video que por cierto cuando ella dice Ruth y el hermana de ella que ahora la hemos cogido como productora si ella es productora te lo controles y está viendo el juego y está viendo porque es una eso es algo raro ella ver juego chatea busca vaina de la reforma y de todo no vamos a hablar de la reforma no no en verdad ella es una principiante siendo productora no pero está bien dale con el intro nos despedimos así bye bye mi gente despídete cero reforma ya ustedes saben gracias gracias